No hay Gilda Valenzuela, buenos días, se me va a contar. Nos movimos a este plantel, aquí el Cobach Reforma, porque en el de Villa de Ceris todo transcurría normal, los alumnos ya estaban recibiendo sus clases, autoridades en el plantel no encontramos, llegaban un poco más tarde. Sin embargo, pues recibimos el llamado desde aquí, donde aquí se había paro laboral y está con nosotros precisamente el sindicato de aquí de los Cobach, el profesor Eleazar Herrera, para que nos platique la situación. Tengo entendido, maestro, que este paro es solamente hasta las 10 de la mañana, platíquenos. No hay media, 10 de la mañana. La idea es ver si buscar alguna solución de aquí y allá y pues continuar. Si no hay solución, pues continuar. Aquí también nos acompaña el Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes. La idea es también que participen. Entonces, de no haber respuesta hasta las 10 de la mañana, ustedes continúan con las clases y ya verán las negociaciones cómo transcurren. Vamos a continuar con las clases totalmente y ya en el transcurso del día vamos a tomar otras medidas el día de mañana y así. Vamos a ir escalonando hoy aquí, pudiera ser mañana en Villa de Ceris y así. La idea es no perjudicar tanto a los estudiantes, sino un poco de tiempo nada más y que el señor gobernador se dé cuenta de nuestra situación, de esta incertidumbre de pago que nos tiene y nos está llevando a esto. Platíquenos cuál es la situación que viven ustedes, los empleados, los maestros de aquí, de los planteles, los distintos planteles de Cobal. El incumplimiento que se ha hecho por el lado del contrato colectivo, pues es bien claro, ¿no? Se nos debió haber pagado el bono de productividad el día 15 de enero. Estamos a 20 de enero y no ha habido nada, ¿no? Se le pagó nada más a los empleados, al profesorado no se nos ha pagado. Pero esto no es tan grave. Lo más grave es la incertidumbre, pues, ¿no?, que se está haciendo aquí a partir de noviembre. Cada quincena no sabemos si nos van a pagar o no nos van a pagar, porque así lo está haciendo el director general. Siempre nos dice, ¿sabes qué? No hay dinero, no hay dinero. Entonces, se consiguió tanto de última hora, nos soltaron este recurso. Entonces, ha habido declaraciones de que la federación ya se depositó la cantidad para el bono. Entonces, no nos ha llegado. El director general dice de que nada más le dieron la orden de pago, pero no el dinero. Entonces, hasta ahí no podemos andar así, pues, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores necesitamos seguridad. Ahora, todos los profesores, trabajadores, nos hemos sometido a cursos. Ahorita estamos participando en una actualización de profesores, asistiendo los sábados, cumpliendo tanto al Estado como a la federación. Y, sin embargo, pues, el resultado aquí está. El pago de este bono de productividad no nos están dando. Queremos certificar a todos los colegios de bachilleros, pero la realidad es que el profesor está poniendo lo mejor de sí, pues, ¿no? Y, sin embargo, la institución ahí no vemos la igualdad, pues, ¿no? De que no vemos que se mortifique mucho, por ejemplo, el maestro Julio. No, sino que vemos que nada más dice, ¿sabes qué? No hay, no hay, no hay. No gestiona un poco más allá. Entonces, necesitamos que empiece a gestionar él un poquito más para que nosotros estemos conformes. Bueno, pues, entonces, en el transcurso del día esperan ustedes que ya mejore esta situación, que se arregle, vaya. Estamos aquí con Manuel Mario Gámez, maestro también, ¿verdad? No, yo soy el secretario general de la Federación de Organizaciones Sindicales del Estado de Sonora Independientes. ¿Cómo van a ser los acciones? Pues, esperamos, estamos esperando respuesta, ¿no? Vamos a, en caso de que no tengamos una respuesta positiva, vamos a tomar otras medidas. El resto de los sindicatos de la Federación vamos a apoyar a los compañeros del STSBS. El sindicato del transporte, taxistas y todo eso, vamos a exigir, pues, una pronta solución al problema. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas otras medidas? Pues, posiblemente, paros o acompañar a los compañeros en los paros o tomas de los diferentes planteles y vamos a tener reunión todos los sindicatos para planear lo que vayamos a, las medidas que vayamos a tomar. En apoyo siempre, en total, tenemos ahí sindicatos como CONALEP, sindicatos de transporte, hoteles, maquilas, de diferentes. Un gran abanico de sindicatos que todos estamos apoyando. ¿Se unirían, pues? Estamos unidos apoyando a los compañeros. Pues, así está la situación, compañeros, por acá en este plantel, en el COBAJ, reforma, es el día de hoy, no se sabe mañana qué otras medidas se tomarán porque será a partir de la respuesta, entonces, que se reciba. Lo que sí es que a partir de las 10 de la mañana, los jóvenes ya tendrán clases aquí en esta escuela y todo el horario transcurrirá de manera normal. Hay que esperar, entonces, día a día estaremos al pendiente de lo que acontezca, maestro, si le parece. Y ahorita tomaremos también, pues, el dato para nosotros estarles platicando el día de mañana a qué otro plantel le correspondería, pues, este paro o si ya hubo una solución, qué es lo que se espera, ¿verdad? Ok, pues, muchas gracias, les agradece. Sobre todo solicitamos la comprensión de los padres, ¿no?, por estos tiempesitos. Tratamos de no perjudicar al estudiantado, que la educación siga aquí en Sonora, pero lo que sí es importante es que también el señor ordenador aporte, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos y agradecemos la presencia de ustedes aquí. Muchísimas gracias a ustedes, maestros. Y en el estudio, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, este es diferente al sindicato del Sudcoops, Cristal, es independiente, porque nosotros hablamos con gente… Es diferente al sindicato del Sudcoops, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, somos muy diferentes. El Sudcoops es de nueva creación, de por ahí el 83, lo creó el gobierno precisamente para convertir a los sindicatos de aquel tiempo. Entonces, para empezar, el líder que tiene el Sudcoops tiene como 26 años de secretario general, pues, ¿no? Nada más. ¿Ustedes cuánto tienen? No, nosotros aquí en el sindicato no hay reelección. Precisamente nos salimos de ahí por tanta reelección. Entonces, la idea es que aquí a mí en abril se me termina y ya no tendría la oportunidad de reelegirme. Hasta ahí llegaríamos, nada más. Entonces, es una de las diferencias, de las grandes diferencias que hay, ¿no? ¿Y ellos están peleando el mismo derecho? Pues, ellos sí, también están solicitando también lo mismo que nosotros, pero ellos con otras medidas, ¿no? Entonces, pero sí, pues, estamos unidos ahí en cuanto a la lucha por esto, por la violación del contacto colectivo. Claro. ¿Cuántas personas afilia este sindicato, Cristal? ¿Cuántas personas afilia el sindicato al que usted? Nosotros afiliamos como 250 personas en todo el Estado. ¿250? 250. ¿Tiene conocimiento del otro sindicato? ¿Cuántas afilia? Pues, más o menos ellos son como entre 600 y 800. 600 o 700, sí, tiene la mayoría, efectivamente. De hecho, administran ellos el contacto colectivo, ¿no? Entonces, así. ¿Por qué escucharon el Cobache Reforma, Cristal, y si esto va a tener implicaciones? Hay una extensión del Cobache Reforma que está cerca del CRE, nos preguntaban, si la suspensión de clases también involucra a esa extensión. A ese otro plantel. ¿A la extensión con la que cuenta el Cobache, que está cerca del CRE, también estaría en paro de labores el día de hoy? No, el día de hoy, exclusivamente el plantel Reforma, nada más, por ser uno de los más grandotes, ¿no?, de todo el Estado. ¿Por eso eligieron el CRE? Sí, elegimos para empezar las protestas aquí. Entonces, de aquí yo creo que pasaría, pues, si yo no termino, está el plantel Villaseries, el Obregón 1, entonces, en cuestión de alumnado. Entonces, la idea es, pues, ir avanzando de esa forma. ¿Ya tienen algún plan de qué es lo que van a hacer si no les resuelven esto, o sea, la brevedad, alguna fecha, para algún tipo de movimiento más fuerte o una medida más extrema? Nos decía el maestro que, pues, van a continuar con estos paros de no resolverse, ¿verdad, maestro? Sería otro plantel y algunas otras medidas más fuertes. Sí, entre ellas estamos pidiendo a la federación ahí que el sindicato de taxistas vaya poniendo letreros, bueno, en los villas. Es una también de las medidas antes de entrar en otros paros. O sea, buscar la manera de arreglar esto, bueno, sin perjudicar. Y ya acudimos a Palacio, ahí se consiguió una parte del pago este, de hecho, se le pagó a todos los administrativos y trabajadores de intendencia, se les alcanzó a pagar, pero al profesorado no se nos pagó. Bueno, muy bien, Cristal, pues vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias por este reporte. Ojalá se solucione. Es cuestión meramente de recurso lo que está pasando ahí en el... Bueno, lo que es el Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora. Gracias. Sí, nosotros tomaremos el dato aquí del maestro para mañana estarles reportando de manera puntual en qué otro plantel va a ser el paro de labores y estar actualizando. Pues que nos avisen dónde va a ser el paro. Sí, sobre todo que avisen para los padres de familia, por lo menos eviten llevar a sus hijos, para que no estén ahí perdiendo el tiempo también. Sí, sí, totalmente. Esa es la invitación que se tiene porque lo que dice el maestro es no estamos buscando afectar a todos los alumnos, es cierto, son hasta las 10 de la mañana. Que se reanudan las labores, pero por eso se está haciendo plantel por plantel, entonces ya mañana veríamos a quién le toca, ¿no? Sí, pues nada más que avisen con tiempo para que los padres de familia estén enterados, ¿no?